El diálogo estaba en vía muerta y hay que reconocerse que la impresión que tenemos nosotros es que se ha avanzado poco y en la medida que van pasando los días tenemos una sensación de que efectivamente va a ser difícil alcanzar un acuerdo global entre las tres fuerzas con representación parlamentaria, el Partido Popular, el PSOE, Izquierda Unida. El hecho de que el Partido Popular, Javier Arena, llegara a un acuerdo con el Partido Socialista, con el presidente de la Junta de Andalucía en materia de pacto por el empleo, debilitaría mucho el principal argumento que tiene en este momento Javier Arena de combate de munición de desgaste contra la figura del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, y contra el Partido Socialista. Nosotros queremos recordar que el acuerdo de gobierno central junto a Andalucía en relación con la materia de la deuda histórica es un cumplimiento estatutario que votaron todos los diputados catalanes. No ha habido ningún acto de privilegio del gobierno central con Andalucía, ni un acto de agravio del gobierno central de Andalucía, ni contra Cataluña, ni contra ninguna otra comunidad autónoma. Simplemente ha habido un acto de justicia. Y yo le pediría aquí al señor Arena que no fuera más liante en este sentido, que no fuera un liante, que diera las cosas claras, que diera la verdad, que no falseara la realidad, porque el señor Arena está intentando confundir a la opinión pública de Andalucía una vez más entre lo que es una discusión sobre modelos de financiación que tienen que discutir entre las 15 comunidades autónomas que tienen que aplicar este nuevo modelo y lo que ha sido la negociación bilateral establecida en nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía en relación con la disposición adicional segunda. Y les puedo dar la segura seguridad que si el sistema de financiación o el nuevo modelo que se ponga en su día al acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera presentado por el gobierno de la Nación fuera perjudicial para los intereses de los andaluces, también con el gobierno de Sabatero diríamos que no. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Ni el PSOE es el PP, ni Chávez es Javier Arena. Nunca firmaríamos un acuerdo, un modelo, nunca firmaríamos un modelo de financiación como el que firmó Aznari Puyol y certificó Javier Arena siendo secretario general del Partido Popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!